La gran familia del Instituto Amanecer está en estas imágenes. Bicicleteada espectacular, como siempre nos hemos caracterizado y el tiempo que nos acompaña. Nunca nos cansamos de decirlo, esto es un clásico ya del Instituto Amanecer. Totalmente, esto es un clásico. Es algo emblemático, algo que siempre nos caracterizó desde que hemos comenzado el jardín. ¿Te acordás cómo fue el inicio? Sí, cómo no. Por la calle Catamarca con nuestros hermosos vecinos. Porque trabajábamos con los padres, los alumnitos, pocos o muchos, y los vecinos, divinos. Luego, ¿cómo fue cambiando el itinerario? ¿A qué lugares se trasladaron? A Parque Mitre. Y después del Parque Mitre ya nos vinimos a la Costanera. ¿Este año con cuántas bicicletas? Vos sabés que este año nos están sorprendiendo nuestros alumnos porque hasta los de tres años, dos años, ya están con rollers. Entonces nosotros estamos pasándonos porque hay pocas bicicletas, pero hay muchos niños con rollers que se desempeñan de diez. ¿Cuál es el requisito para poder participar de esta marcha? Mira, nosotros invitamos a la comunidad en general, a nuestros alumnos en particular de todos los niveles, los que quieran venir, los que se sientan, partícipe y quieran estar con nosotros. Los papás también están acá y los abuelos también están acá. Así como nos están acompañando también este año el grupo Galatea de la ciudad del Chaco, con sus hermosas... Piruetas, destrezas. Tal cual que a los chicos los atrapa. Mientras la teleaudiencia disfruta de estas imágenes, ¿les contamos que ya están abiertas las inscripciones para el 2017? Sí, así es Roxana, gracias por recordármelo. Sí, si Dios quiere, pienso que va a ser un año muy positivo, muy productivo. Las maestras son excelentes, el grupo educativo con el que contamos en todos los niveles. Nos sentimos muy honrados y orgullosos de tenerlos, tanto a los maestros, profesores como a los alumnos y tutores. Gracias por invitarnos y feliz primavera. Igualmente, feliz primavera para todo Corrientes, que verdaderamente la primavera nos llene de esa esperanza que todo el pueblo argentino está esperando.